Unos más optimistas que otros, unos decían, estamos yendo bárbaros, otros, yo bastante más cauteloso. ¿A dónde queremos ir? ¿A qué porcentaje queremos llegar? ¿Ese 8% nos convence? ¿Y cómo queremos llegar? ¿Qué queremos hacer de acá hasta ese momento? Primero una aclaración, cuando hablo de energías renovables, en general, ahora voy a estar hablando de las energías renovables en general, pero de la generación eléctrica, con energías renovables en particular, y también más concentrado en el mercado grande, que es donde siempre estuve más metido, el mercado de generación de grandes plantas eólicas, de grandes plantas solares, las ideas generales igual aplican a cualquier proyecto de energías renovables. Entonces, les contaba, nos juntamos estas entidades, que son algunas públicas, algunas privadas, algunas ONG, el INTI, el directorio legislativo, por el lado, por ejemplo, más público, la Asociación de Energía Eólica, Avina, como ONG, y después algunos organismos públicos privados, como el ASUD, y la Cámara, que engloba un montón de empresas, o sea, para el lado más puramente privado. Obviamente esto, que después terminó siendo con el nombre grandilocuente de la Alianza por las Energías Renovables en Argentina, en ese momento éramos un nido de gatos, y le decíamos nosotros el nido de gatos, porque no sabíamos muy bien qué estábamos haciendo ahí, muchos interlocutores, y difícil ponernos de acuerdo en estas cosas. Entonces empezamos por ponernos a pensar en por qué, por qué eran importantes las energías renovables, por qué había que llegar al 8%, y los plasmamos en un libro que se presentó en el Congreso de la Nación hace tres meses, creo, o cuatro, y la idea es que llegara a ese libro a influir a nivel legislativo, y sirve en gran medida como base para proyectos de ley, está en este momento siendo utilizada como base para proyectos de ley de cambio de las leyes de energías renovables en el país. Empezamos entonces, ¿por qué? ¿Por qué está bueno ya el 8% y por qué está bueno promen las renovables? Hay cinco puntos principales, que esto es por ahí lo más importante de lo que les voy a contar. Porque sostienen el crecimiento, porque nos permiten tener cada vez más energía, porque aumentan la seguridad energética, significa que puedo saber cuánta energía voy a tener, porque son económicas, o por lo menos más económicas que la alternativa, porque desarrollan una industria nacional, y por último, porque combaten el cambio climático. Lo pongo por último, precisamente porque en general se empieza por este lado, se empieza a hablar de la parte medioambiental positiva de las renovables y nos olvidamos de todos los otros impactos positivos que tienen. Entonces, como ya sabemos todos que combaten el cambio climático, lo dejo al final. Cuando digo que sostienen el crecimiento, me refiero a que es necesaria la energía. Renovable o no, todos necesitamos energía. Más o menos se necesitan instalar 1.500 megawatts por año de potencia. Y eso en las proyecciones oficiales nos lleva a que para 2030 tenemos nada más que un 9,6% de energía renovable, que es muy, muy bajo. Después vamos a ver por qué es muy bajo, por qué tenemos el potencial para ir mucho más alto que esto. Pero bueno, de todas maneras, esta curva, renovable o no, la vamos a tener que cumplir, porque la necesitamos. ¿Y cómo podemos cubrir esto? Bueno, vamos a tener potencia térmica, que es la más tradicional y la que más se está desarrollando hoy. Pero no se sabe bien el costo, sobre todo el costo de los combustibles, y no se sabe si tenemos los recursos fósiles para hacerlo. Entonces podemos hablar de vaca muerta, del fracking, de importar gas, importar petróleo, importar gasoil, pero la verdad es que no sabemos. Hay muchas cosas que no se saben acá. De nuclear, bueno, también se puede seguir ampliando las plantas nucleares, pero tiene un impacto medioambiental que desconocemos y no tienen el apoyo social y político que quizás necesitarían para ir en este sentido. Y por último, la hidroeléctrica, que es en términos estrictos renovable, pero los grandes proyectos hidroeléctricos no son, al margen de que la energía sea estrictamente renovable, no son sustentables, en el sentido de que tiene un impacto medioambiental grande, aunque sea por el agua, pero bueno, uno junta un montón de agua en un lugar y eso tiene un impacto medioambiental. Además de eso, tenemos construcciones larguísimas y proyectos que, así como son larguísimos, pueden ser carísimos. No se puede saber cuándo van a estar, cuánto va a costar. Es realmente una energía complicada en ese sentido. En cambio, renovables hay. Más de 3.000 megawatt de proyectos listos. Listos significa ya con el estudio técnico y solo necesitan el contrato, solo necesitan la habilitación, que podrían estar listos entre uno y dos años. Algunos proyectos solares salen más rápido que los eólicos, pero estamos hablando de dos años. Significa que los próximos dos años, si nos pusiéramos todos de acuerdo, todo el país hoy, tenemos cubiertos dos años de crecimiento, de demanda, nada más que con renovables. Y es algo totalmente posible. Segundo punto, además de porque nos permiten crecer, porque nos dan seguridad. ¿Qué es la seguridad energética? Cuando digo seguridad energética, significa que yo tengo que poder saber en el futuro, que va a haber la energía necesaria para cubrir mi demanda, que va a ser a un precio estimable, o sea, que yo más o menos puedo saber cuánto me va a costar, al margen de que estamos en Argentina y que no sé ni cuánto me va a costar el arroz mañana, pero en general puedo estimar este precio, y asequible. O sea, puedo estimar un precio que es algo que voy a poder pagar. Esas son las tres cosas que necesito para tener seguridad energética. Como les decía, dos tercios de la energía eléctrica es de origen térmico, y cada vez hay menos gas. O sea, eso determina la matriz energética argentina en general. Somos una matriz gasífera en un país sin gas. ¿Esto qué nos lleva? A que no podamos asegurarnos el combustible. Podemos hablar de shale gas o shale oil, hablamos de vaca muerta, de los proyectos de gas y petróleo no convencionales, pero no se sabe si hay suficiente, si van a estar a tiempo, cuánto van a costar, es una pregunta del millón, se habla entre 6 y 11 dólares al millón de BTU. O sea, más o menos como que no tengo ni idea. Si yo te digo que algo va a salir entre 6 y 11, es que no sé. ¿Y con qué impacto ambiental? Tampoco se sabe muy bien. Algunos hablan pestes del fracking como el potencial medioambiental, otros dicen que es lo mismo que el petróleo que se viene haciendo hasta ahora. La verdad es que no se sabe. ¿La importación del gas natural? Sí, se puede, pero hay que construir nuevos puertos, también hay que tener esa plata para importarlo. Lo mismo en la importación de consumidores líquidos. ¿A qué costo? Cuando vemos el resto del gas, el gas en Argentina, vemos que las reservas del gas natural vienen decayendo desde los últimos 30 años, más o menos. Y acá estamos. Esto no es un país que te dé seguridad energética futura. Obviamente cuando decae la generación de gas, lo que tenemos es, y sube la demanda, lo que tenemos es que cubrir esta diferencia con algo. La podemos cubrir con gas de Bolivia y con gas de LNG. Y hablo de gas principalmente porque, de nuevo, Argentina es un país con una matriz gasífera. Sin gas, pero gasífera. Y cuando vemos que se importa cada vez más gas de Bolivia y gas de barco, lo que tenemos es una matriz que pasó de ser exportador. En Argentina era un país exportador de energía a un país importador de energía. Este número, que al final, la importación de energía, estamos hablando de 13 mil millones de dólares el año pasado, y este año, la primera mitad hablamos de 7 mil 300, o sea que hablamos de arriba de 14, 15, 15 miles de millones de dólares. O sea, hablando de nueve, orden de magnitud de 10 ceros. Es un número importante. Cuando comparamos estos precios, y tenemos en cuenta cuánto cuesta, que al final no es solo una cuestión de plata, sino que es tanta la plata que no se sabe si está, si está en todo el país, y que nos limita en un montón de cosas. Piensen en esto, y piensen en que cuando alguno de ustedes puede o no puede importar algo, porque bloquean las importaciones, o por lo que sea, los dólares que antes estaban, ¿a dónde están? Están acá. Están en que se dio vuelta la matriz energética, y que hay que pasar a importar energía, y ese número que pasamos a ser exportadores, a ser importadores, es tan grande, que dio vuelta toda la economía del país. Cuando comparamos eso con las renovables, vemos que las renovables son económicas. ¿Son baratas? No. Es mentira que son baratas. Son caras. Y todo el mundo les va a decir que las energías son caras. Todas las energías, las renovables también. Pero sobre todo, las tradicionales, cuando tenemos que ver con combustible importado, es algo bastante más caro. Entonces, en comparación con lo que estamos consumiendo ahora, las renovables son baratas. Entonces, las renovables son competitivas, comparado con importar energía eléctrica de Brasil, importar gasoil, importar fuel oil, importar gas de un barco. Si el 8%, que es lo que pide la ley, fuera eólica, cerrarían entre 2.200 y 2.300 millones de dólares al año, solo en gasoil y fuel oil. O sea, al margen de un montón de otras cosas. Esto es ahorro neto de combustible. Y lo que tenemos es que, más o menos, eso implicaría desplegar 3.300 megawatts eólicos, son inversiones de 6.700 millones de dólares. Y yo decís, ¡ah, es un montón! Sí, pero recuperamos este precio, lo recuperamos en 4 años y medio. Es una inversión que al país le cierra por todos lados. 4 años y medio de inversión, de recupero de inversión, es nada para un país. Y además, hay que tener en cuenta otra cosa. No solo son baratas, y son más baratas que los combustibles que estamos importando. El combustible importado, como es importado, le da ganancias a otro país. No genera puestos de trabajo acá, no queda ni siquiera una inversión acá. Se está yendo, no es plata que se va, se va en dólares. Significa que las renovables, además, nos ahorra divisas. Porque uno compra el equipo, importado o no, o la parte que corresponda, en dólares, pero después queda acá y el generador cobra en pesos. Entonces, al final, se paga en pesos la energía renovable. Entonces, cuando tenemos que ver cuánto se cuida cada dólar, dólar, dólar de verdad, dólar no, dólar, pesos a tipo de cambio oficial, las energías renovables nos ahorran divisas y son más económicas todavía. Y llevándonos a esto de qué es de acá adentro, qué es local y qué es importado, vamos a hablar del desarrollo de la industria local. Todavía es una industria incipiente, está empezando, pero ya hay capacidad para producir, instalar, hacer la logística y el desarrollo de la tecnología. Ya hay gente que hace estructuras para centrales solares, torres para eólica, hay intentos bastante buenos para hacer las palas, hay prototipos locales, hay gente que hace logística, transformadores, cables, hay un montón de capacidad generada a través de las renovables. Si hubiera certeza de desarrollo de renovables, se generarían muchos más puestos de trabajo. Yo me reía por no llorar, hace unos meses yo trabajaba en una empresa que hacía parques, desarrollaba parques solares, la verdad que la mayoría de los proyectos de la empresa se cayeron y así me caí yo de la empresa con el resto de los proyectos. La buena noticia de que se cayeron a los proyectos es que yo puedo estar dando la charla acá. La mala noticia es que no solo no estamos generando puestos sino que los estamos destruyendo. Hay empresas que están o cerrando o achicándose que podrían estar generando cada vez más puestos de trabajo y no lo hacen. Dentro de las creaciones de puestos de trabajo lo que podemos ver es que en general las renovables generan mucho más puestos de trabajo por persona por energía que las tradicionales. La fotovoltaica es un montón porque es un trabajo bastante sencillo y tenés un montón de gente instalando paneles pero también la eólica y la madera generan bastantes puestos de trabajo. La madera también acá está metida parte de los puestos de trabajo que genera la industria maderera que está relacionada es potenciar dos industrias al mismo tiempo. Por último las energías renovables combaten el cambio climático pero esto ya a esta altura es una pera grullada todos sabemos que el cambio climático es o el mayor o uno de los mayores desafíos ambientales plantea una necesidad de reducir emisiones y que nos obliga a proyectar una transición energética. Ya del futuro más como decía de transición energética lo valoro más Alejandro pero hay que tenerlo en cuenta cuando hoy planteamos hoy para el año que viene tenemos que desarrollar las redes renovables ¿por qué? Bueno porque quizás de acá a 10 años tenemos que cambiar totalmente la matriz tenemos que pensar de otra manera en el futuro. Lo que podemos ver también es que Argentina está bastante más arriba en términos de emisiones de dióxido de carbono per cápita del resto de América y Latina y el Caribe bastante más cercana al promedio mundial y que bueno políticamente o geopolíticamente probablemente alguien de acá algún día nos diga che compañero latinoamericano de Argentina ¿qué hacen allá arriba? Y tengamos que bajar tenemos que bajar al resto a lo que genera el resto de América Latina plantea alguna dificultad política además económica. Entonces ¿en dónde estamos? ¿y hacia dónde vamos? ¿dónde tenemos las renovables hoy y dónde estamos yendo por esta mañana? ¿cuáles son los recursos naturales con los que contamos? ¿y por qué les decía que este 9% a 2030 es poco menos que un chiste comparado a lo que podemos tener? ¿qué marco jurídico tenemos y qué son las grandes trabas? ¿y qué camino? ¿qué se aprendió? ¿cuál fue el camino recorrido y cuáles fueron las piedras en camino que pudimos ir sorteando? La verdad es que hoy las energías renovables en Argentina a nivel de generación son despreciables despreciables en sentido matemático no porque sea ya tuvimos esta charla con Rodrigo despreciables no porque sean malas sino porque no es nada es 1,4% de la demanda eléctrica nacional es renovable y dentro de esto hay mucha demanda térmica que se mezcla el combustible con biodiesel además está bajando lo cual es una contradicción bastante grande con lo que estoy diciendo pero este era el número de 2012 y el año pasado fue de 1,3% bajó respecto a la demanda total principalmente porque bajó la producción de biodiesel tenemos un escenario del gobierno que oficialmente propone alcanzar un 8% al 2016 al margen de que crean o no que eso va a alcanzarse y que solo llega al 9% para 2030 esto es insuficiente para los objetivos globales que hablan de 20% no es acorde a los grandes recursos no es acorde a la conveniencia económica y no es acorde a la necesidad de sustituir combustibles que tiene el país como política energética que debería tener ¿por qué digo que no es acorde a los recursos que tiene el país? porque el potencial que tiene el país para generar energía renovable es enorme las tres principales renovables para energía eléctrica son energía solar en el NOAA energía eólica en la Patagonia y biomasa que tenemos todo el litoral argentino que puede crear grandes catíos de biomasa sea madera o sea soja para hacer biodiesel o metanol un montón de energéticos como muestra un vasto botón el 70% del país apto para generar energía eólica en teoría si llenáramos toda la energía eólica que puede tener el país teníamos 50 veces la demanda total de energía del país cubierta solo con eólica a margen de que no es técnicamente posible te da un orden de magnitud de lo que podría llegar a ser y lo que tenemos son recursos de puta madre no hay otra manera de decirlo que recursos de puta madre yo trabajando en una empresa que está vinculada con la energía eólica y con la energía solar lo que teníamos era inversionistas de todo el mundo que se les caía las medias por venir a invertir porque veían acá veían el mapa del mundo y decían pero viento te sobra ¿cómo puede ser? el sol te sobra tenés el mejor sol del mundo tenés el mejor sol del mundo tenés el mejor viento del mundo y tenés la mejor tierra del mundo no hay una sola provincia de todo el país que no tenga o el mejor recurso a nivel mundial como por ejemplo la mejor tierra el mejor sol o el mejor viento o no tenga por lo menos dos por ejemplo podríamos decir San Luis San Luis tiene zonas con buenos vientos y zonas con buen sol y zonas con buenas tierras no es la mejor en ninguna pero tiene las tres y potencialmente podría ser los tres tipos de energía entonces eso hay que hay que tener muy en cuenta no hay una sola parte del terreno argentino que no pueda usar energía renovable de algún tipo del marco jurídico acá empezamos a hablar de los problemas de los porqués no se desarrollaron en teoría desde el 99 hay marco jurídico que promociona las energías renovables en 2006 sale la ley 26190 que se adoptó que adopta la meta del 8% de energías renovables para 2016 claro en ese momento parecía que faltaba un montón para el 2016 son desde el 2014 y llegamos al 1,3% un problema el tiempo pasa falta un montón hasta que no falta tanto pero sobre todo maría de las medidas todavía no se pusieron en marcha aún tardaron 3 años en reglamentarla la ley un montón de cosas no se reglamentaron y algunas cosas de hecho la ley perjudica parece contradictorio pero a veces la ley perjudica más de lo que ayuda y ahora les voy a contar un poco más de eso sobre todo lo importante es que hoy en el mercado eléctrico argentino tanto sea el mayorista como el minorista no tenés como vender energía renovable yo soy una gran industria y quiero comprar energía eólica a alguien que tiene una granja eólica en Comodoro y Davia no puedo no tengo manera legal de hacerlo y si yo soy un tipo quiero poner en el techo de mi casa paneles solares y quiero vender esa energía a la red no puedo tampoco de hecho en la ciudad de Buenos Aires eso está prácticamente no está prohibido pero no está legislado con lo cual es un vacío legal depende de la distribuidora anda a hablar con señor Edenor porque no hay alguien que esté encargado de eso es señor Edenor y si no sos Greenpeace por ejemplo tiene sus paneles la legislatura tiene sus paneles si no sos Greenpeace y no sos la legislatura se te va a complicar un poco que es una de las cosas que promueve esta ley que es positivo y es negativo a la vez positivo la ley dice a las energías renovables hay que pagarles un puchito más por ser renovables por ser buenas todo negativo primero lo ponen pesos constantes de 2016 con lo cual ya hoy en 2014 los pesos de 2016 significan poco escritos en la letra dura de una ley segundo que no los están pagando que es un poquito más importante ¿cuál es el problema? por ejemplo en eólica estamos hablando de 900 pesos en megavatio hora estos son 100 dólares más o menos y el gobierno por una parte te dice la ley te dice que te tienen que pagar 100 dólares en megavatio hora por ser eólico por ser solar pero no te lo paga por otra parte el gobierno te dice bueno pero los contratos si a vos te rinde no sé 400 dólares yo te voy a pagar 300 ¿por qué? 100 los tienen que pagar por ley pero no me lo pagan y bueno eso es problema del ministerio del lado o eso es problema del legislativo o eso es problema de otra parte del gobierno entonces al final lo que tenemos es dos partes del gobierno que se echan la culpa y al final los proyectos que se caen porque entre otras cosas porque esta plata unos dicen que te la tienen que pagar otros dicen que no la pagan entonces al final no se ve y se resta como se resta resta y tenemos problemas al generar estos tipos de proyectos ¿qué es lo que sí está hecho hasta ahora? los más importantes proyectos grandes son los que se llaman de la licitación Genren la licitación Genren salió en 2009 yo muy motivado por esta licitación en 2010 hice una maestría en energías renovables porque dije no con esto de Genren explota explota tengo trabajo asegurado de por vida era una cosa que no se podía creer ¿qué pasó? en 2009 se presentó se licitaron 1025 megawatts que era bastante más de lo que pedían creo que pedían 800 megawatts no licitaron 1025 y se presentaron 1400 que era por lo cual se presentaron 400 megawatts más de los licitados se habla de había una industria que estaba esperando estaba esperando esta oportunidad porque tenían los proyectos tenían las ganas tenían la capacidad y en cuanto salieron salió la licitación ¡pum! vamos 40% más de lo que se licitaba bueno de estos presentados finalmente se adjudicaran 895 bastante bien estamos del orden de los 1000 megawatts la mala noticia es que de esos 1400 presentados solo se construyeron 139 estamos hablando del 10% de lo que se presentó en 2010 4 años después solo se construyó el 10% ¿por qué? una parte era las condiciones regulatorias lo que les decía de la ley un montón de complicaciones que las leyes de energía eléctrica en general son un quilombo que tiene un parche arriba del otro una resolución arriba del otro la verdad que mi trabajo durante 5 años fue entender el mercado regulatorio para las energías renovables y debo decirlo que no lo entiendo y lo peor de todo no es que yo no lo entiendo porque uno puede ser humilde y decir no lo entiendo lo peor de todo es que me llamaban de varios lados porque yo era el experto en el tema con lo cual yo les decía pero la verdad es que no lo entiendo y me decían nadie lo entiende nadie lo entiende porque realmente no se entienden está hecho para que no se entiende pero no se entienda esa es una la parte regulatoria la parte impositiva importantísima en la Argentina si después a todo esto le cobramos IVA para las inversiones que le cobramos 14 o 18% para la importación que cobramos 35% de impuestos a las ganancias que cobramos seguimos sumando cosas se vuelve bastante ridículo después comparar precios por ejemplo de Argentina con Uruguay ah pero en Uruguay los precios rinden las energías renovables a la mitad de precios y si pero no estoy cobrando un montón de impuestos estoy haciendo mucho más fácil un montón de cosas y por último financiamiento en realidad es la más importante que es la cual una de las razones por las cuales se cayeron los proyectos donde yo trabajaba a precios que eran prácticamente ausenos de la energía solar ausenos en el sentido de que eran proyectos que no sé ustedes tienen proyectos de inversión como materia en la facultad pero si yo lo presentaba en la facultad como proyecto de inversión me decían que eso era mentira eso no podía ser retornos de 40% anual cosas así y aún así se cayeron porque en el país es muy difícil conseguir financiación a tasa constante más o menos baja de largo plazo y en cuanto se financiaron dos o tres proyectos y el resto no se pudo financiar ¿qué proyectos hay? bueno había un montón pero solo se construyeron estos dos de Rawson que son 80 megawatts de eólica 7 megas de cañada onda y la chimbera que es donde trabajaba yo una pequeña hidroeléctrica de un megawatt y loma blanca la última de todas 50 megawatts de eólica el resto duerme en el sueño de los justos esperando que haya mejores condiciones una segunda licitación algo que cambie en el mercado porque la verdad que en este momento los proyectos grandes están bastante congelados con unas conclusiones rápidas las renovables pueden brindar una respuesta en el corto plazo y a costos económicos competitivos es un mito que las renovables son más caras y que hay que subsidiarlas la verdad es que en Argentina hay que subsidiar a las renovables nada más que porque subsidiamos a todo lo demás entonces si yo comparo las renovables contra el gas subsidiado obviamente voy a seguir perdiendo pero el problema no es que la renovable sea cara es que el gas está subsidiado si yo comparo el panel solar en el techo de una casa contra una factura de la luz a 50 pesos el megawattio hora obviamente que la energía solar es carísima pero el problema no es la energía solar son los 50 pesos de la factura si yo cobrara en Argentina lo que tengo que cobrar o pagara al generador lo que cuesta de verdad las renovables pasan a ser económicas para eso pero para desarrollarlas se necesita financiamiento un marco legal un marco regulatorio y un marco impositivo estas tres cosas vienen juntas y son una voluntad política la parte de financiamiento tiene que ver con la situación económica general del país también tiene una voluntad política detrás es bastante más compleja no es solo estrictamente del mercado de renovables por último que el 8% del 2016 significa el despegue de la industria de las renovables en Argentina consolidando el desarrollo local y mejorando la matriz energética tenemos que iniciar una nueva etapa energética basada en fuentes limpias sostenibles y económicas muchas gracias ahí tienen mi mail si me quieren llamar me quieren escribir un chivo antes de irme mi trabajo en este momento tiene que ver más que nada con la promoción de este congreso si les interesa el tema de energía renovable y medio ambiente congreso es congreso internacional solar cities buenos aires 17 y 18 de noviembre en el cmd es de entrada libre gratuita y van a ser dos días con invitados de todo el país de todo el mundo gente de China Corea Europa Estados Unidos Brasil stands de empresas de ONGs de universidades de emprendedores muestras de equipos va a ser bastante interesante así que los invito a todos espero verlos allá y bueno ahora sí muchas gracias gracias